Hola, mi nombre es María Alejandra Escobar, tengo 18 años y soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Madrid de Medellín. La pregunta que me sugirieron de la página de ahí fue que qué preferiría, ganarme un premio Oscar o ganarme un premio Nobel. Por un lado estaría ganarme un premio Oscar, que sería un reconocimiento de algo que siempre me ha gustado, que es la actuación, y por el otro lado están los premios Nobel. Siempre he pensado que una mujer debe ser reconocida no solo por su aspecto físico, por su belleza, sino también por su intelecto. Una mujer inteligente cuenta demasiado. Sin embargo, también considero que el que le gusta le sabe, y me parece mucho más importante ganarme un reconocimiento por algo que yo sé que le metí toda la pasión, que yo sé que le metí todo el gusto y todas las ganas, y trabajar en los medios y en el cine es un talento que no se hace, con eso se nace. Entonces sentiría mucho más gratificación recibir un premio Oscar que un premio Nobel, porque el premio Oscar sería algo que siempre me ha gustado y que yo sé que le metí todas las ganas. Gracias. 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 Gracias.